Y a continuación conozcamos la posición del gobierno, porque el vocero presidencial ha cuestionado esta convocatoria al paro en Santa Cruz, sin embargo ha asegurado que el gobierno está abierto al diálogo. No es que se esté minimizando, porque no se está ponderando lo que puede significar una movilización. La referencia es que no es correcto, en nuestro entender, querer soslayar a las otras gobernaciones, a los otros municipios del resto del país, como si estas poblaciones y estos gobiernos locales y departamentales no tuvieran valor. Esto es lo que se está diciendo. No existe una jerarquía de gobernaciones. El diálogo, por supuesto que le interesa también al gobierno, acabo de decir, se va a reunir el presidente con los miembros de la MB. Se está reuniendo este día martes en Potosí, por ese tema del litio, con organizaciones sociales, con Concipo también, para abordar él personalmente, el presidente en este caso, para abordar distintas temáticas. Pero sin ultimátums ni combinatorias a decir, o nos hacen caso, o nos vemos en las calles. Hay ocho departamentos ahí representados. El presidente ha tomado esta iniciativa de reunirse con los alcaldes. Ahí tiene que estar el señor alcalde de Santa Cruz, porque sería verdaderamente una barbaridad de que también tomase una decisión, que yo creo que no lo va a hacer. Don Johnny Fernández es sensato en esas cosas, va a estar allá presente. Además, él dijo que quería una reunión con el presidente, él va a estar allá. Y el presidente se va a reunir con otras instancias. Les he comentado que también se va a reunir con universidades. Y el presidente se va a reunir con universidades.